¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias guác míos! La última, que código agarro. ¡Buenavista! ¡Buenavista! ¿Ataquí no me lo explico? ¿Ah? ¡Yaquí Pérez! ¡Magnoni! ¡Aquí Pérez! ¡Aquí Pérez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? Guillermo, Pérez, ¿qué es el derecho? ¿Qué? ¿Qué? Algo, ¿qué? Claro, pero la pedagogía y la administrativa ¿Dónde está en Elena? Sí, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está en Elena? ¿Dónde está? Entonces, el Capitolio en el mundo 55 ha decidido el City, no se pasan a ver. El anterior del gobernador. ¿Cuál era el año? 40 años. Es el más antiguo. ¿Cuánto en la vida? 40 años tenía un piloto. Cuánto en la vida. Caral, no más pobre, voy a saber qué, es el único. Marayán, con la voz del rey. Gracias. 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 ¿Pertines sociales? ¿Pertines sociales? ¿Qué nombre es? ¿Pertines sociales? ¿Pertines o todas? ¿Pertines sociales? Gracias. 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 De acuerdo. ¿Qué cosa? Ah, es un primo ¿Cuáles eran las dos planes? El de... ¿Cuántos? Sí, tú No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La frétera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el marido? ¿Cómo es el marido? ¿Qué pasa? ¿Para dónde están públicas? ¿Qué pasa? ¿Y la he publicado o bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, es que cuando... Gracias. Gracias. Gracias.